hola cómo está youtube family cómo está todo por hoy hoy y bienvenido a otro vídeo en mi canal de youtube y en este episodio el número uno fan me regaló algo para mi cumpleaños y yo quería enseñar mi número uno fan que me siga por tus medias sociales en facebook en instagram y tiktok y twitter y en mi canal de youtube y yo quería presentar el regalo que ella me dio a mí y para que sepas que ella es mi fan número uno me parece que sí y buena persona es ella también so vamos a seguir con el vídeo para que veas que lo que me regaló ella para mi cumpleaños este año so la primera cosa que ella me dio a mí fue una tarjeta y la tarjeta es muy lindo aquí dice hay una palabra para describir a alguien como tú aquí dice glosario libro de palabras y en su club y día ok y diccionario tú no ves está leyendo diccionario ok eso vamos a ver lo que dice aquí qué dice aquí increíble inteligente atento amable wow divertido guapo chistoso y aquí dice de hecho hay mucho sin más ok aquí dice amoroso pendiente y aquí dice para mi mundo favorito de tu reina no sabes lo importante que eres para mí te quiero mucho mi cielo feliz cumpleaños eso es muy lindo oh man oh and she got it from hallmark mira lo compró de hallmark tú ves ok también ella me regaló una moda de super mario es muy lindo wow y aquí usted bueno a mí me gusta jugar mucho los juegos a mí me encanta mucho los juegos yo tengo nintendo playstation xbox yo tengo los 10 yo a mí siempre me gustaba jugar juguetes desde el joven y aquí tienen todos los clásicos de los marios de los tiempos si ves todo eso se ve lindo vamos a ver aquí dice este de super mario brothers 1 el de primero este es es super mario brothers 3 también es super mario brothers 3 esto es el golf punk 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 ahí dice punk no ves y creo que este es de paper mario no paper mario pero los mario rpgs super mario brothers 3 oh este paper mario oh este hammer mario green toad mario tanuki su mario oh oh this is super mario sunshine este mario car mario tenis y aquí todo super mario oh qué lindo está esta moada y huele rico te digo la verdad el acento de mi número uno fan que lo que moviste en en este tarjeta ok ahora nos vamos a abrir esto esto porque dejé esto para el último para que veas lo que ella me dio aquí aquí dice happy birthday como ves con los corazones la caja se ve muy linda yo pensaba que era dulces o algo yo estaba interesado a ver lo que está en esta en estas cajas y nos vamos a abrirlo 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 y vamos a pensar ay escúzame oh look at this mira como esto oh mira aquí dice te amo oh amo dame ver que está acá atrás oh mira mi número un fan que bella ya eso se ve lindo mira yo y ella te amo de mover feliz cumpleaños eres quiere ser eres muy importante para mí jamás los dudes felices felicidades ok vamos a sacar esto aquí dice te amo ok esta lindo de me ver que está atrás acá oh mira como esto feliz cumpleaños mi cielo eres tan hundo de amo ok que dice te amo oh mira que lindo la foto wow mira esto se ve muy bello esto ella es muy linda de verdad muy bella ella ok aquí dice felicidades mi cielo que dios me lo bendiga te amo mira esto esta fue la primera vez cuando hablamos por el teléfono por el facebook si lo ves eso cuando yo tenía el pelo corto y que te atraves eres mi alegre mi amor la distancia no me importa amarte oh mira que te dije que yo tenía el pelo yo tengo el pelo así ahora bueno un poco más pero así yo lo tenía cuando la primera vez que yo lo conocí a ella es lo mismo pero esto se ve muy bello te digo la verdad mi número uno fan y ella es muy bella y voy a poner el la información de ella de tiktok para que lo puedas seguir a ella por tiktok eh para que veas que ella hace cosas eh muy bien por tiktok que a mi me gusta videos que uno puede relajarse de en su tiktok y todo eso so para que vea so esto era muy muy bonito me gustó todo esta cosa que ella me ha hecho a mi y que me compro y eso se llama una cosa de de arte tu me entiendes so ella es de honduras so la que están en honduras saludos yo me llamo jamil yo soy dominicano de una familia dominicana y sí y ella es muy linda muy preciosa y yo lo quiero mucho a ella también y wow me gustó todo esto esto wow esto es muy increíble me encantó este regalo de mi cumpleaños de mi número uno fan y siga a ella por tiktok si quieres para que veas los videos que ella hace que es muy muy bueno y que dios me lo bendiga a ella y a su familia por todo esto que ella me ha hecho para mí y me encantó todo esto so si le gusta este video y quiere suscribir en mi youtube por favor suscribe para que veas más videos en mi canal de youtube y también si quiere entrar en el discord la familia discord exclusive grupo voy a poner el link abajo de este video para que puede ver las cosas que yo hago aparte de lo que yo hago en mi trabajo y sí y ojalá a usted le gustó este video me manda un like por favor y también suscribe como dije y también enseña esto a tu familia y a gentes que le gustan lo que yo hago en mi youtube y que dios siempre me lo bendiga a todo mundo y nos vemos pronto en el próximo episodio y también no te olvides usar la máscara cuando quieres salir para afuera y también vacuna se para que no coja el virus de COVID nos vemos pronto señores y que dios me lo bendiga amén amén